El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio a conocer que enviará una batería de reformas legales al Congreso que incluye una propuesta para otorgar la ciudadanía a empresarios que inviertan en el país centroamericano, así como otras iniciativas destinadas a favorecer los proyectos de inversión. El mandatario no precisó si las propuestas de ley estarían destinadas exclusivamente a negocios relacionados al Bitcoin, pero durante la semana se refirió a El Salvador como la tierra de la libertad Bitcoin. Estoy enviando 52 reformas legales al Congreso para eliminar trámites, reducir la burocracia, crear incentivos fiscales, ciudadanía a cambio de inversiones, nuevas leyes de valores, contratos de estabilidad, etc. Escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. El plan es simple, mientras el mundo cae en la tiranía, crearemos un refugio para la libertad, agregó el presidente. En septiembre, El Salvador se convirtió en el primer país en el mundo en establecer el Bitcoin como moneda de curso legal, en paralelo al dólar estadounidense, una decisión que le ha valido críticas de parte del FMI por la volatilidad y los riesgos para sus finanzas. A principios del año, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, anunció que el gobierno se estaba preparando para enviar al Congreso una veintena de propuestas de ley con miras a lanzar una inédita emisión de bonos en Bitcoin. El mandatario Bukele planea lanzar en marzo la primera emisión de bonos respaldados por Bitcoin por un monto inicial de 1.000 millones de dólares a un plazo de 10 años, con el objetivo de conseguir fondos para financiar la construcción del proyecto Bitcoin City y comprar más criptomonedas. En los últimos meses, las criptomonedas han pasado de su máximo histórico en noviembre a casi la mitad de su valor en enero al cotizar en 35.070 dólares. Para Noticias 12, Luisa Centeno.